Les presentamos las noticias de hoy jueves 18 de agosto. Lluvia y vientos afectan a varias zonas de la capital. Atascos vehiculares e inundaciones causaron las lluvias de las últimas horas en varias zonas de la ciudad capital. Usuarios reportaron embotellamientos en calles y algunos incidentes viales. Detienen a nueve policías mexicanos por secuestro y desaparición. Nueve policías y un ex policía del Estado Mexicano de Michoacán fueron detenidos por el secuestro de una persona y la desaparición forzada de otra, informó la Fiscalía Regional. Los capturados presuntamente privaron de libertad a dos personas, desconociéndose hasta el momento el paradero de una de ellas, reportó la Fiscalía de Michoacán en un comunicado. Periodista mexicano Juan Arjón fue asesinado a golpes. La autopsia que se le practicó al periodista Juan Arjón López, reportero asesinado en la ciudad de San Luis, Río Colorado. Estado mexicano de Sonora reveló que murió debido a un traumatismo cráneo encefálico por golpes contusos, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Honduras en alerta por paso de onda tropical Las autoridades hondureñas declararon la alerta verde preventiva en tres de los 18 departamentos del país por el desplazamiento de una onda tropical, informó una fuente oficial. La medida regirá por 24 horas para los departamentos de Lloro, Cortés y Santa Bárbara, Norte y Occidente de Honduras. País recupera piezas arqueológicas que estaban en Alemania El gobierno de Guatemala informó en un reporte que fueron recuperadas en Alemania 15 piezas y al menos 18 fragmentos arqueológicos. Estos objetos pertenecen al patrimonio cultural del país, agregó el comunicado. Formaban parte de una colección privada y fueron devueltos voluntariamente por medio de la Embajada de Guatemala en dicho país. Incendios forestales dejan 26 muertos en Argelia Al menos 26 personas murieron y varias decenas resultaron heridas en los incendios forestales que golpeaban el norte de Argelia. Reviviendo el espectro del verano del año 2021, el más mortífero de la historia moderna del país. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalencetv y Radio Felobe